Es un ángel de la sierra, la mujer cordillera, aunque viva entre las piedras tiene blando el corazón y su voz muy paraguaya es la música cerrada, esa boda aprisionante que contagia el día pasó Ese espíritu encarnado de los cerros guaraníes, heroína laboriosa de belleza natural cual su pájaro campana, habla reza y llora y ríe, al cantar su melodía de misterio montarás Hija excelsa de mi patria, tan pequeña como grande Descendiente de guaraníes, residenta y caraíes, hoy tus ángeles no envidian ni al cóndor de los grandes en el monte ya es la santa de mi culto guaraní Paraguaya de la sierra, tu pureza yo celebro cual su templo de esmeralda, de imponente majestad Orografica doncella, virgen blanca de ojos negros Entre cumbres le presentas a la diosa libertad Entre cumbres le presentas a la diosa libertad Entre cumbres le presentas a la dama